¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, ojo, ojo, que esto es temático. Cuidado, Barça. ¿Qué tal? Tú no comas mucho que mañana no compites. Por eso. Por eso, los que mañana tienen que hacer la cosa. A ver, ¿dónde lo ven? Mira, mira. El niño necesita todas las manos. Es que vamos a ver si podemos pasar por aquí. Esto, basta, basta, basta. Mira, no se ríe, no se ríe, pero estamos bien cagados. A ver, cuéntame la experiencia esta, que tienes como una especie de restricción para salir para afuera, pero ganas de que salga, pero no sale. Claro, porque me habéis contado, ahora lo que tienes que hacer esta tarde es ir mucho al baño. Entonces, yo no tengo ningunas ganas, pero estoy obsesionada de que tengo que ir al baño. Y no hay forma, y no sé, ahora voy a comer un poco de pasta a ver qué pasa. Preparados, que como empecemos, esto no se acaba. No haces pop, ya no hay esto. Está la pobre que ya no sabe ni para dónde ir, ni si arriba, si abajo, pero ojo, ojo, ¿eh? Aquí, un buen día de aquí. La fiesta al calor, dirá. Bueno, ¿qué más? No, yo, mira, quería comer pasta rollo seca, pero digo, voy a poner boloñesa y esto, que tiene proteínas y a lo mejor también ayuda a todo. Mañana a las 8 de la mañana ya estaremos ahí dándole. Es el debut de arroba merced yellow en el medio Iron Man aquí, en el Iron Man 73 de Lanzarote. Entonces, hashtag, muy fácil, está aquí en el título para quien no tenga retentiva. Ella sí que está retentiendo. Estoy retentiendo todo lo que puedo. Dale, gas, merced, yellow. No, lo delgases por... No es para mañana ir a toda castaña, ¿no? ¿Sabéis qué va a pasar? Que como no vaya al baño, la tía nos va a gasear. A gasear, pero que eso... Bueno, mira, ven, ven pa' aquí, ven pa' aquí, que te... Mira. Yo es que... No, pero esto no puedo en realidad, ¿no? Sí, sí, esto es carbohidrato. Esto cuando salga te da una pinta parecida. No, pero sí. Bueno, mañana yo voy a estar ahí también haciendo el medio Iron Man, siguiendo a ella todo el rato con la cámara y cuando vea que va floja, floja de ritmo, no floja de tal, le diré, aprieta. Sí. Aprieta de ritmo, no de lo otro. Hostia, mañana habrá... Es que me quería reservar, por piensa, si me reservo para mañana. Sí, me reservo para mañana en cursa. No, no, porque a lo mejor así, si me viene uno detrás muy pegado, ah, pues mira. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo creo que mañana la cosa, cuando hay ahí la subida de Tabayesco y tal, de repente empiezan a escuchar... No, 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 no seamos... Digo que está arrancando el motor de uno, me estoy cagando. Que cuando esté muy cansada, me vas a cantar. ¿Eh? Si me cantes algo. ¿Me cante algo? Es que no se puede ir con música y a mí yo sin música no sé vivir, entonces... A ver. Igual cuando esté muy cansada, venga, ánimos, ánimos, no, yo diré, cántate algo. I don't care, I love it. Exactamente. Todo el mundo mirando como, ¿qué hace el friki este? Bueno, en fin, vamos a acabar de recoger la cosa y... ¿Cómo dices? ¿Cómo? ¿Eh? ¿De qué he dicho? Fire... Fire in the hole. Fire in the hole. Venga, no. Hashtag, dale, gas, merced, hielo. Venga, va, que mañana ya tendremos aquí una medio airmana. 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 Bueno, que mañana... Lo que sea. Y esta noche nos vamos de fiesta. Es mentira.